¿Cómo estamos? Amarga Amarga es una agrupación que está integrada por cuatro amigos. Felipe Huerta, en la voz, en los sintetizadores y en la guitarra. Diego González, en las guitarras y las voces. ¿Está la familia? Naim Ferreira, en el bajo, en las voces y en el monotrip. Y Rodrigo Dredd, en batería. Y ahora sí me puede soplar. Jorge ya nos reemplaza en batería, así que démosle un aplauso también a Jorge. Porque está nervioso, estaba tiritón allá atrás. El que se iba a subir por primera vez con Amarga Amarga. Ellos se conocieron en la época del colegio y desde entonces siempre han tocado juntos. Este verano vio a la luz su primer EP, su single, que muestra un mar de sonidos pronto a encontrarse en lo que será su próximo larga duración y que por supuesto también estaremos apoyando desde nuestro nicho cultural. Chiquillos, ¿están listos? Sí, casi. ¿No, menos? Estamos acá. Recordemos que estamos transmitiendo a través de Radio y Televisión Jóvenes al Aire www.actitudjoven.cl para todo el mundo. Y desde España nos está viendo la familia Parra. Mandémosle un aplauso grande a la familia Parra que nos están viendo desde España. En este homenaje al tío Lalo Parra. Ahora sí, señoras y señores, dejamos con ustedes a la banda juvenil de rock Amarga Marga. ¡Bravo! Gracias. Bueno, nos presentamos, ya nos conocemos un poco, aquí es Felipe, es Diego, es Nacho y en este caso está con nosotros Jorge Luis Llanos, reemplazando al rorro. Nosotros nos conocimos en un colegio acá cerca y siempre hemos tocado y bacán tocar a la gente de ustedes y en este homenaje al Lalo Parra. Esto se llama Somorgirse. El día me hace sentir un desierto a cada paso Júlio, que es esto V기가 un desierto al riqueza Vая, no con esto Nunca es un desierto al riqueza Como llanto Meso me arregí Y no pude respirar Meso me arregí guitar solo 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 guitar solo